¡Hola! ¿Cómo están? Bueno, no sé por qué estoy gritando, maricón. B, faltan 5... déjame ver aquí. 41. B, faltan 49 minutos para mi cumpleaños número 22 y estoy contento. O sea, no sé por qué estoy contento. Mi cumpleaños siempre me alegra. En realidad me alegra, mi cumpleaños me alegra. O sea, la neta que sí, sí me pone feliz mi cumpleaños. Y B, lo siento porque estoy como que muy peladosito. Y entonces estos minutos antes de tu cumpleaños son los que más demoran. Entonces estoy esperando que sean las 12. Mientras tanto tengo que arreglar mis cosas para mañana porque... ...como la gira de la universidad. Justamente, sí, la gira es justamente hoy, que es mi cumpleaños. Bueno, no, hoy, más tarde, ok. Sí, no sé por qué. Y voy a estar allá con mis compañeros, entonces voy a pasar como que mi cumpleaños por allá. Pero es cool porque va a ser en la playa, o sea... ...es lo que me gusta, ¿no? Y mi mejor amiga va a estar porque obviamente mi mejor amiga está en mi salón de clases. Y bueno, pues no nos despegamos nunca. No las doy, no las doy, o sea, no, fatal. Y para tu cumpleaños sí eres para su vida. O sea, André, ya renuncia a YouTube, por favor. Que no la da, está pasando pena, nadie te ve, nadie te ve. Porque no das gracia, no tienes gracia, André, o sea, no tienes gracia. ¿Cuándo lo vas a entender? ¿Cuándo vas a entender que no tienes gracia para YouTube? Ébola. Así que ya, dejando hablar tanta pasta, bienvenidas a este Vlogs, bebés y bebés. ¿Cómo era que yo les tenía los ambitos? Ay, no sé, man, y ustedes después se ponen el nombre porque yo estoy... ...un poco así, malo. Y, olviden mi cara, que está fatal. Voy caminando a encontrarme con mi mejor amiga y otra amiga. Y el novio de mi amiga. Porque vamos para la playa. A hacer una, a hacer un trabajo en la universidad. Y a celebrar mi cumpleaños por ahí mismo. Y bueno, voy a acelerar porque ya estás llegando y voy tarde. Estoy despelucado, estoy feo, estoy fatal. No sabía dónde está el carro. Dios mío. La perdí llama. No lo di cuenta. Eh... Ah, ya la vi. Ahí está la... La perry. ¿Se acuerdan de la fiesta sorpresa? Esta es la perry. Y aquí está la belleza rica y tropical. Porque nos vamos a hacer trabajo de la universidad. Yo me quería cortar el pelo y no pude, no tuve tiempo. ¿Se ve bonita? Solo de mi. Ah, estupea. Jajaja. Es verdad que no se ve. El verde y el pelado, ya está metido, ve ya. Ella quiere beber, ella quiere bailar. El novio no va bien para que ya lo quede bien. Jajaja. 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 que me vaya fuerte a la pica y la odio ay que rico cheers para beber ay el amor de mi vida si no te caes y ya me metí en mi pizanazo porque yo también rico aquí está mi hamburguesa ahí están mis compañeros de universidad ay manix la cuerpa de México y de Panamá y de todos lados este va para Youtube mi amor mami me das permiso de poner en Youtube ay no me importa igual lo subo ay ven y antes que se me olvide miren esto esta vasita vaso, un termo no sé como le dicen la verdad bueno regalo a mi prima ayer está bonito me gustó cheers cheers hey ay 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 ¡Muy bien! ¡Muy bien! Como todo no es bailadera, ingeniería, vamos a hacer un juego Kevin y yo, el es Kevin, el novio de Gladys. Ya yo no soy su dueña. Vamos a ver, primero que llegan a Gana, no se como vamos a hacer. Esto fue trampa, esto fue trampa. Me da un buen shock para más. Mariel Oscar. Oye, no ya no. Ahora es más guisimo que Kevin está allá. Yo voy a llevar a Marley y Kevin va a llevar Gladys atrás y tenemos que ver. Esta es decisiva y yo voy a ganar. ¡Gracias! 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 La pena la fe. Igual así, nuestro pequeño 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!